En las próximas horas llegarán a ciudades de Colombia cerca de 4.000 ciudadanos afganos mientras el país se prepara para recibirlos. Ciudades como Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena y Bogotá ya han manifestado su intención para alojar a los migrantes. Hoy he recibido comunicación de varios alcaldes. Aquí el alcalde de Barranquilla, el señor Jaime Pumarejo, me han manifestado su interés, el gobernador de Bolívar, el doctor Vicente Blel, me han manifestado el interés y la alcaldesa de Bogotá, que también me llamó y han manifestado su interés de colaborar. ¿Y cómo se colabora? Buscando esas facilidades logísticas que, como les dije, van a ser sufragadas por Estados Unidos, afirmó el presidente de Colombia. Esto se adelanta, obviamente, en una estricta coordinación con los Estados Unidos. Los Estados Unidos no solamente va a sufragar todos los costos de la atención de estas personas, sino que también estará contribuyendo con la agilidad en todos sus procesos para que la temporalidad permita que las personas que reciban este albergue lleguen rápidamente también a su país a regularizar su situación migratoria. Colombia se une de esta manera al grupo de países aliados que van a ofrecer apoyo a Estados Unidos para aquellas personas nacionales de Afganistán que trabajaban para el gobierno norteamericano. Entre estos países se encuentran Albania, Canadá, México, Uganda, Qatar y Kuwait. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!